Salud jóvenes, hoy voy con el sucedido número 9 bueno, han pasado no sé cuántos años desde que me ocurrió esto bueno, fue justamente cuando yo hacía la tesis así que lo podríamos titular un inesperado volcán de yodo bueno, no sé si os he comentado, creo que sí que yo hice la tesis sobre yoduro delantano y yoduros mixtos delantano con otros metales bueno, pues para la preparación y manejo del yoduro delantano y de sus derivados, pues parece bastante normal que haya que utilizar yodo o ácido yodo hídrico o ambas cosas dependiendo de los casos bien, entonces el yodo uno puede hacerlo reaccionar con elantano para tener yoduro delantano y teóricamente uno tendría yoduro delantano anidro de esa forma, pero ¿cuál es el problema? pues el problema es que el elantano que te venden vamos, que se suministra pues habitualmente ya viene contaminado con óxido delantano es un metal muy reactivo así que el óxido como que se le supone y luego ocurre una cosa que es que el yoduro delantano no se parece en nada al yoduro de aluminio aunque LA y AL sean un tanto parecidos bueno, pues son un poco inversos realmente que es que el yoduro delantano no es un compuesto molecular ni muchísimo menos no se puede purificar por sublimación así como así harían temperaturas muy altas bueno, se descompone incluso antes de, digamos, de sublimar conclusión, que ese procedimiento no vale en principio así que uno tiene que acudir a otros ¿verdad? y típicamente diciendo bueno, pues si voy a trabajar en agua lo que voy a hacer es tratar el lantano o mejor, el óxido delantano o algún compuesto relacionado que exista pero típicamente el óxido delantano o el metal con ácido yodídrico para lo cual hay que preparar ácido yodídrico porque es cierto bueno, en aquella época sí que se podía conseguir comprar ácido yodídrico pero el jefe no lo recomendaba ni muchísimo menos porque el ácido yodídrico pues se descompone muy fácilmente liberando yodo es que se fotoriza bueno, y aparte de fotorizarse lentamente se va descomponiendo o sea, si está un poco envejecido tiene una cantidad significativa de yodo y entonces hay que purificarlo salvo que a uno no le importe preparar yoduros pues con un yodídrico con una cantidad más o menos variable de yodo bien la cuestión entonces es que había que preparar el ácido yodídrico porque como digo el que se vendía no era nada adecuado y el jefe no le gustaba y no quería así que a preparar ácido yodídrico ¿y qué formas hay de preparar ácido yodídrico? pues fijaros o sea, si uno echa un poco el ojo a los posibilismos y dices bueno pues se puede reducir el yodo con sulfuro de hidrógeno se conoce sulfírico pero sulfuro de hidrógeno de manera que tenemos así fácilmente una disolución de ácido yodídrico bueno separamos el azufre que se ha formado ¿verdad? simplemente filtrándolo bueno es un poco más latoso de lo que parece porque queda un tanto coloidal hay que esperar a que el coloide envejezca un poco pero bueno se puede filtrar y luego lo que hay que hacer es destilar y recoger el ácido yodídrico que sale el aceotropo el aceotropo yodídrico anda por el 56-57% en pesos o sea que es muy concentrado y muy bien pero bueno esa es la forma de tener una disolución de ácido yodídrico pues bastante puro así que había que ir a esto ¿verdad? pero claro el procedimiento de sulfídrico no es lo más atractivo aunque funciona muy bien para reducir el yodo no es muy atractivo porque de entrada es que hay que manejar canteas importantes de sulfídrico de sulfuro de hidrógeno y hay que generarlo y se genera habitualmente con un sulfuro de hierro o algo parecido o el de maja el de hierro es el más típico ¿verdad? y un ácido como el clorídrico sulfúrico y tal mejor uno que no sea volátil para que no se contamine nada con clorídrico por ejemplo no sería el ideal por eso porque se podría arrastrar algo de clorídrico en el proceso pero bueno no hay ningún problema entonces en general el sulfuro de hidrógeno pues eso con ácido sulfúrico y sulfuro de hierro bien pero y lo que apesta al sulfídrico hay que trabajar en vitrina hay que trabajar en vitrina y bueno un cierto tiempo ¿verdad? hasta que se pasa suficiente sulfídrico o sea no muy atractivo la verdad por lo que huele una vez preparado claro cuando uno va a destinar esto después de filtrar también oliento sulfídrico y después cuando empieza a destinar pues también empieza oliendo sulfídrico o sea que como poco agradable conclusión que no era un procedimiento que me gustara mucho aunque lo conocía había un procedimiento teóricamente muy elegante que era el tratar el yodo con hidracina y si teníamos hidracina del 25% bueno pues bastante bien ¿verdad? pues bueno esa reacción está muy bien la describen los textos es ideal ideal en teoría ideal ¿eh? pero la verdad ya se discutía hasta qué punto era ideal porque no era del todo fiable no aparecía así como así en los textos que podía ocurrir pero lo que podía ocurrir es que de vez en cuando había sustos porque además de formarse el yoduro de hidrógeno y nitrógeno secas ¿verdad? queda muy bonito en la ecuación ¿verdad? pues una de hidracina dos de yodo cuatro de yoduro de hidrógeno y yodo hídrico y una de nitrógeno ¡oh! y si se forma algo más como ácido hidrazoico sin pedir permiso o un ácido de yodo o yo que sé algo no muy bien conocido que podía dar sustos así que a descartarla entonces ¿cuál era la ideal? pues la ideal era tratar el yodo con fósforo fósforo rojo que es muy manejable y no tóxico en agua entonces se forma yodo de fósforo que se va a hidrolizar a medida que se forma se hidroliza inmediatamente y entonces se hidroliza ¿a qué? a ácido yodídrico y ácido fósforoso claro el ácido fósforoso no es nada volátil y sin embargo el ácido yodídrico hemos dicho que forma un aciótropo con el agua del 56-57% por consiguiente el método ideal para preparar una disolución de ácido yodídrico pues parecía ser este yodo más fósforo que reaccione que se decore todo esto destilar y recogerlo perfecto bueno y eso es lo que yo hice simplemente bueno lo hice más de una vez pero una de las veces yo creo que confiado y habiendo utilizado una cantidad muy importante vamos muy importante ahora cuando uno trabaja a pequeña escala pero entonces parecía muy razonable preparar utilizar 50 gramos de yodo para preparar pues eso algo así como 80 o 90 mililitros de disolución de ácido yodídrico del 57% cuando uno quiere preparar muchos yoduros pues no era una salvejada ni mucho menos bueno pues es una cantidad como esa y lo que hice fue echarle encima la cantidad adecuada de fósforo un poco de exceso para convertir todo el yodo en yodídrico un poco de exceso y fósforo bueno lo dejé y ya está bueno lo dejé no a continuación ¿verdad? rápidamente empieza a echar uno el agua y se pone a agitar bueno preferiblemente en lugar de esa forma es bueno vamos a ver yo coloco aquí el yodo en el agua en agua en agua o tengo bien cubierto de agua pero bien cubierto y luego voy echando el fósforo y voy agitando poco a poco de esa forma se va formando el yodo de fósforo que se va hidrolizando y se forma yodídrico se controla muy bien la temperatura porque no es demasiado exotérmico y estupendo bueno por ese día lo que hice fue toma el yodo toma el fósforo y no sé por qué pues algo llamó mi atención pero el caso es que lo dejé ahí en el frasco bueno era un redmeyer lo dejé en el redmeyer y me fui a algo a hacer no sé qué no recuerdo qué pero vamos no le di ninguna importancia y dije bueno pues ya echaré luego el agua y tal y luego lo destino y todo esto pues cuando volví pues simplemente fui y eché el agua bueno empezar a echar el agua en el redmeyer y ponerse aquello como un volcán pero en serio pero como un volcán empezó a salir yodo y yo que sé qué más pero sobre todo lo que se notaba era el yodo pero yodo en cantidades no me dio en las narices pues porque no tenía la nariz puesta encima pero me pasó prácticamente un auténtico volcán de yodo que no es exagero no es exagero llegó hasta el techo tiñó el techo bien de rojo bueno hasta en las paredes del laboratorio que no era muy grande era un laboratorio en el que había dos mesas y en el que trabajábamos cuatro personas no era muy grande y había una vidriera bueno pues se quedó el laboratorio de verdad hecho un asco han hecho un asco como que algo así como que todavía dos, tres meses después seguía teñido el techo del laboratorio de rojo por el yodo y es que el yodo se absorbe en muchas superficies y luego cuesta bastante removerlo y claro allá arriba del techo no fuimos a limpiarlo esto es lo que pasó y a fin de cuentas esto nos recuerda que el yodo reacciona con muchos elementos y de forma más o menos violenta bueno habréis visto sin ninguna duda las reacciones del yodo bueno pues con aluminio en polvo que se inician con un par de gotas de agua por ejemplo las mezclas o con zinc también pero son clásicas y aparecen como experimentos clásicos en cantidad de sitios ¿verdad? bueno pues también con el fósforo aunque es bastante menos exotérmica que la reacción con aluminio con el zinc bueno pues la verdad es que la hidrólisis del yodo de fósforo que se había formado es suficientemente exotérmica como para que el agua que no había sido todos los jarros vamos un jarro de agua que cayó se pusiera a hervir rápidamente arrastrando el yodo y todo fuera bueno lo que os digo tremendo venga pues esto es todo no 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 no